Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas vamos a hacer una locura Voy a intentar conseguir 5 cuchillos doble para sortear Así que vamos a ver si tenemos suerte Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la pagina Y ademas a sorteados para depositantes Este sorteo creo que cuando suba el video ya habrá acabado Por lo tanto tendréis 3 sorteos Uno para depositantes de 10$ que es este de aquí Luego para depositantes de 15$ y el mega sorteo mensual de 30$ Os recuerdo que participando en el de 30$ os da una plaza automáticamente para el resto Por lo tanto participaríais en 9 cuchillos También os recuerdo chicos y chicas siempre que depositéis código black para entrar en los sorteos Y que se acumulen vuestros depósitos Ademas como veis activa un bono de 10% extra en vuestro depósito Y la forma de pago es la que tenéis en pantalla Así que dicho esto tengo 2000$ objetivo conseguir 5 cuchillos doppler De los cuales 3 me encantaría sortear y el resto ya veremos lo que hacemos Y os recuerdo que voy a vender muy poquitas cosas porque todas las emplearemos para el upgrade ¿Vale? Así que venga Caja de 38$ y... De momento malo Si voy a abrir 3 cajas de 90$ va A ver si el glitch nota algo chicos y chicas Lo pido por favor Con timing bridge no está mal depende del estado Cuidado Vamos a ver 53$ Bueno no nos ha tocado en el mejor de los estados Es que ahora Cada vez que se... Yo creo que cada vez van bajando mal las skins El con timing bridge 50$ me cuesta creerlo Temukao Esa si que vale barata 20$ por favor Dame algo que merezca la pena A hiper bestia No se que sea un factory new Nos hemos estampado 30$ Madre mía Como estamos hoy eh 3 tries Como la de antes Son 80$ Por favor Y si veo que abriendo cajas normales Solo palmamos Nos vamos a ir a las batallas Que ahí estoy 100% seguro Que nos irá bastante mejor Yo es que como sabéis soy un tío de batallas Porque fijaros que puta estampada Estoy flipando Por favor Algo Cuántico de fuego me da Barata Es barata no 15$ Joder Vamos a salir la de 26$ Venga va Estamos últimamente teniendo demasiada suerte Y hoy nos está la página devolviendo lo que le hemos atracado A ver Esta es esta Player 2 Esta no ha ido tan mal Venga te voy a dar otro try O sea que no me has atracado a mano armada como el resto Bueno ahora si que me ha atracado A no ser que la emperador 12 pavos Nada nos vamos de aquí corriendo Nos quedan 1200 50 pavos de caja A esta la tengo miedo Porque normalmente no me da una mierda Pero bueno A ver si por bocas Nos trago por favor 50 pavos eh Bueno Bueno No hay tanto atraco 30 48 30 30 Bueno Joder No he ganado en ninguna Pero que coño Espero que los upgrades Porque podemos estar palmando ahora Y que los upgrades nos vaya bien Por favor Perbestia Temukawa Voy a confiar en ti Porque me has dado demasiadas alegrías Tío Por favor te lo pido Dame algo que me deje a la pena Emperador de nuevo Es que si el emperador no te toca mueros Están 23 pavitos por ahí Puta madre No me está saliendo nada Joder Como pinta esto tú Emperador de nuevo Se le ve que está en muy mal estado Para que veáis que las batallas de caja Rentan mucho más Es que si te juegas igual aquí Te juegas con otra persona Que te toque tal Y no te lo juegas A porcentajes Tío Es que jugártelo a porcentajes Es una barbaridad Y tú sabes que si ganas la batalla Le atracas al otro O sea Es que eso está claro Bueno va Vamos a intentarlo Por favor Dame algo Que merezca la pena Tío Por favor No están las tagas Bueno No es el navaja El navaja vale menos Venga va Por favor Este video está siendo muy deprimente No está el navaja ¿Cuánto nos queda? Creo que nos queda menos de 100 Nos quedan 100 pavos Tío Y la de aquí es 109 Esta es el de si lo he escrito Esto es chicos y chicas Porque nos va a tocar una barbaridad Bueno Joder O sea es que ya no sé ni que cara poner Pues chavales Vamos a intentarlo ¿Qué doplers hay? Baratos Necesito baratos 200 pavos A ver Si nos van saliendo Se puede carburar 46% A la izquierda Primer dopler chicos Primer dopler Creo que va bien Creo que va bien Cuidado eh O sea Como Como Salvemos Esto Creo que es de las barbaridades Más grandes que he hecho en mi vida Es que como palmemos unos Ya se nos lía Segundo dopler No 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 49 va ¿Cómo salvemos esto? ¿Cómo salvemos esto? Vale Llevo dos Tercer dopler Derecha Esta es derecha Si hubiera puesto una skin más Si hubiera puesto una skin más Me la voy a jugar a 40 Creo que va bien Ojito Dentro de la palmada que nos hemos metido Ojito Esto es imposible Es muy chungo No te quedes aquí por favor Conseguimos esta Hago el último upgrade con el Pro survival Prometido Cuidado He hecho tantas veces izquierda Que tiene que ser derecha Si conseguimos esto salvamos el vídeo Cerrad los ojos Conseguimos el reto Y casi recuperamos todo Y casi recuperamos todo Yo creo que esto se merece 20 dólares 500 participantes Y en cuanto lleguemos chicos y chicas Tenéis este pedazo de sorteo Enlace en la descripción Muchísimas gracias por el apoyo Espero que os haya gustado esta barbaridad Si queréis que hagan lo mismo con otras skins METE al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! Chao chao